¿Para qué quiere bucear? Me da bien, ¿eh? Yo cuando subo al ring pego, y pego fuerte. Olvídese la tapa de los diarios. Si vinimos a buscar todo, vamos a llevarlos todos. ¡Claudio! Tengo a alguien para presentarte. Yo no la maté, fue un accidente. Dígame cómo puede estar una madre que acaba de perder a su hija de esa manera, ¿no es cierto? Eres un monstruo. Ahora nos toca demostrar que Monzón no la asesinó. Quiero enterrarla, la cloaca más profunda, y que se pudra ahí hasta el día que se muera. ¿Acá nos viva? ¡El campeón! ¡No, papel te da, el campeón ahí! ¡No! ¡Suéltame, ¡suéltame! Yo sé quién mató a la Alicia Muñiz. Le tiene que creer la Argentina entera a usted, Carlos. El mundo. Le tiene que creer la Argentina entera a usted, Carlos. ¡No, papel te da, el campeón ahí! 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 Gracias por ver el video.